¿Qué significa estar aislado? ¿Qué significa ser encarcelado por la pobreza? ¿Qué significa ser olvidado? Un millón de niños en prisión en todo el mundo. En 2017, tú no los olvidaste. No olvidaste que los adolescentes internados están sujetos a tortura, abuso, corrupción, depresión y suicidio. Y nos ayudaste a crear un instrumento nacional de monitoreo para centros de detención que ahora estamos implementando en Ciudad Juárez, México. No olvidaste a los adolescentes que vienen de pobreza extrema y ayudaste a proporcionar 120 kits de enseres y 130 paquetes escolares. No olvidaste a los padres que habían estado separados de sus hijos durante meses o años y ayudaste a proporcionar 44 viajes para que estas familias visitaran a sus hijos en prisión. Tú no los olvidaste. Como no olvidaste, podemos preguntarnos, ¿qué significa tener una segunda oportunidad? Puedes ir a jjimexico.org y seguiremos luchando juntos por los adolescentes encarcelados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!